Sateago aquí, gato, cambio. Sateago aquí, gato, cambio, me copia. Sateago aquí, gato, cambio. ¡Soldados! A partir de este momento la guerra comienza para nosotros. ¡Sonia! ¡López! ¡Ordena, mis subtenientes! ¡Carga el proyectil! Listo. ¡Mortero 1, listo! ¡Mortero 2, listo! ¡Mortero 1, fuego! ¡Mortero 2! ¡Fuego! ¡Dale, maldad! ¡Sateago aquí, gato, cambio! ¡Abrimos fuego, divistamos buque en el canal, cambio! ¡Me copia! ¡Corrección! ¡Izquierda 200! ¡A cortar 300! ¡Otra vuelta del manguito hacia adelante! ¡Alza 50 grados! ¡Mortería lista! ¡Vamos, soldado! ¡Listo! ¡Mortero 1, lista! ¡Fuego! ¡Ya paramos la derecha! ¡Fuego! 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 ¡Santiago, aquí, gato! ¡Cambio, me copian! ¡Divisamos buques, abrimos fuego! ¡Santiago, aquí, gato! ¡Cambio! ¡Les manda fuego, llegador! ¡Fuego! ¡Divisamos buques! ¡Ordenéle bajar, mi subteniente! ¡Déjelo bajar! ¡Vamos, soldado! ¡Mueva las manos! ¡López! ¡Vuelve a su posición! ¡López! ¡Ordenéle bajar, mi subteniente! ¡Vuelve a su posición, López! ¡Si sigo usando la radio, no va a localizar! Hay que comunicarse como sea. ¡De eso depende el éxito de la misión! ¡Vaya a buscarlo! ¡Rivero! ¡Renueve a López! ¡Vamos, vamos, vamos, Rivero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Rivero! ¡Vamos, vamos! ¡Muchas gracias!